Estamos con el padre Alexander Baez. Él también es capellán de algunos colegios del Sistema Arqueocesano de Bogotá. Padre Alexander, cuéntenos en dónde está ejerciendo su capellanía. Estoy ejerciendo mi capellanía en el Colegio Santo Cura de Ars y en el Colegio Monseñor Emilio de Brigada. Padre, ¿cómo se lleva a cabo ese trabajo? ¿Qué diferencia o qué plus podría usted decirnos implica el trabajo de ser capellán en un colegio Arqueocesano? Bueno, realmente es una presencia, digamos, novedosa para estos colegios en el sentido de que un representante de la iglesia viene a hacer presencia, a hacerse compañero de camino de tantos estudiantes, así como Jesús se hizo compañero de camino en los discípulos de Maús. Así también nosotros compartimos la cotidianidad con los estudiantes, podemos comprender sus vidas, podemos entender su mundo y también poder crecer en experiencias malcomunadas, ofrecerles algunas nuevas perspectivas, algunas nuevas visiones de vida. Padre, hay un capellán general que es el padre Rubén Darío Hernández. ¿Qué tipo de trabajo realizan ustedes con el capellán general para tener como una identidad propia o un trabajo más homogéneo en los colegios Arqueocesanos? Sí, claro, la tarea del capellán general es, digamos, unificar los criterios también en cuestiones como del plan pastoral y de las directrices que rigen todos los colegios. Así que la presencia esporádica del capellán general en los colegios donde nosotros trabajamos como capellanes trata de poner en común esas directrices, de trabajar sobre los planes pastorales, sobre, digamos, lo pertinente y lo específico que debe tener un colegio parroquial a diferencia de otros colegios. Gracias por ver el video.